Y una niña muerta y cuatro heridos de consideraciones del resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la parroquia Jadán, en el cantón Gualaseo de la provincia de La Suay. Según las investigaciones, el vehículo perdió pista y cayó a una quebrada. La tranquilidad del domingo que disfrutaba la comunidad de Cap Takay, perteneciente a la parroquia de Jadán, provincia de La Suay, se perdió. Tras el fatal accidente, sucedido con una camioneta donde se transportaba a cinco personas, todos ellos vecinos del lugar. Al minuto de ocurrido este percance, todos se apresuraron a socorrer a las víctimas de este hecho fatal, que se encontraban aprisionadas dentro del carro que cayó a la quebrada. Tratamos de rescatar mejor a los demás que estaban ahí, las dos mujercitas, los dos señores que estaban ahí aplastados con el carro. Asimismo, los cuatro mayores de edad, dos mujeres y dos hombres, recibieron inmediatamente atención del personal del centro de salud de Jadán, socorro que hasta el momento ha salvado la vida a estas víctimas del accidente. Se logró atender a dos de las cuatro pacientes que tuvieron el percance, las dos pacientes sufrían graves daños, traumatismos, policontusiones. Lamentablemente, los esfuerzos de todo, nada pudieron hacer por la niña de 10 años de edad, quien prendió la vida instantáneamente. Tratamos de alzar el carro porque vimos gente adentro, y ya la vimos en la huauita, estaba aplastada y ahí ya no tenía signos de vida. La muestra de una menor. Los heridos de consideración fueron trasladados a hospitales de Cuenca. El estado de las otras dos personas es reservado porque no sabemos a ciencia cierta en la parte interna qué es lo que haya ocurrido. El cuerpo de la pequeña fue llevado al centro forense. Se cree que hubo exceso de velocidad o una falla mecánica. Falla mecánica seguramente, porque es una vía amplia ahí. No creo que había ningún carro contrario, que estaba bajando nada. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez.